Bueno, tengo algunas preguntitas de Escrib. Bueno, me dice una señora, cuando voy a vender mi casa, el escribano me dice que tiene una hipoteca del banco que yo ya pagué hace tiempo. ¿Y qué tengo que hacer en ese caso, escribano? Bueno, la... ¿Esto puede ocurrir? Es muy normal. Y le digo por qué. Porque la mayoría de los bancos, una vez que usted terminó de pagar, le da un recibo de cancelación de que no adeuda nada. Pero la hipoteca, que es un modo tradicional de adquirir una propiedad, porque es muy difícil contar con el dinero, uno recurre a un banco, el banco le hace el préstamo, y se hace una hipoteca, ¿para qué? El banco para garantizarse de que ese dinero que ha puesto le va a ser devuelto y va a tener prioridad sobre esa casa que se ha hipotecado ante cualquier otro credo. Normalmente le dan un recibo cancelatorio, pero como se constituyó por escritura pública, hace falta una escritura pública para cancelarla. Sí, desgraciadamente, se constituye por escritura pública, se cancela. El recibo no vale, sigue existiendo en los antecedentes de la propiedad que está hipotecada. Por lo general los bancos, inclusive hay muchos bancos que han desaparecido, pero siempre, cuando un banco se va, por ejemplo, el banco de Italia y Río de la Plata, quedó la banca del labor, siempre queda un banco, el banco nuestro, el social, quedó el banco de la provincia. Siempre queda un banco para asumir las obligaciones que quedaron pendientes con la gente. Normalmente hay que pedirle, exigirle al banco que le hagan la escritura de cancelación. Quiere una escritura como cualquier otra. Y se hace y una vez que se hace, recién queda liberado. Porque la escritura en los bancos oficiales no prescriben nunca. Y en los comunes, después de los 35 años, la inscripción cae. Desgraciadamente es una forma. Se hace por escritura pública, se cancela por escritura pública. Distinto son los autos. Los autos no se hacen hipoteca, se hacen una prenda. Una prenda. Que es más sencillo levantarlo más. Todo está cuando hay un préstamo de dinero, un contrato de mutuo, por lo cual hay un acreedor y una persona a quien sea beneficiario. Para asegurarse que el acreedor va a recuperar el dinero, se hace la hipoteca, la prenda o lo que sea. Si lo tiene que hacer sí o sí, etc. Sí o sí, hay que pedirle al banco, el banco va a designar un escribano que le va a hacer la cancelación de la hipoteca. Y ahí, recién, va a estar liberado. Bueno, otra preguntita. Escribano, tengo que despedir a un empleado cuando le envío la carta documento mes de vuelta por no tener numeración la casa. ¿Y qué puede hacer? Es muy común. Ah, también es común. Por lo general, cuando una persona sabe que la van a despedir, le saca el número a la casa para que no pueda llegar ninguna documentación para notificarlo de cualquier resolución. En ese caso, tenemos que recurrir a un notario. El escribano va, identifica la casa, va a la casa del lado, se fija qué numeración tiene, la anterior, la posterior, le pregunta a los vecinos quién vive ahí, va, golpea la casa. Muchas veces, personalmente, usted golpea, están hablando adentro y no le abren. Porque saben que es notificación. Pero el escribano identifica la casa lo mejor posible y deja el comparendo, o sea, lo que quería manifestarle, el recurrente, por debajo de la puerta y se tiene por notificado. Es una de las formas de notificaciones en que es más segura. La carta de documento, si no está el número, es de vuelta. Si no le firman el recibo, es de vuelta. Y cuando el empleado es avisado en esta parte, por lo general busca eso. ¿Por qué? Porque gana el tiempo, gana el preaviso, gana algunos rubros que le corresponden. Pero se puede identificar correctamente. Pero hay que ir y estar, identificar al vecino, preguntarle al vecino quién vive al lado. Entonces, todo eso se va dejando contancia en el acta y en una forma de notificación válida. Bien. La otra pregunta que tengo, escribano. Hace seis años compré un departamento en construcción. Hoy ya vivo en él. Pero la empresa constructora todavía no me da la escritura. ¿Qué puedo hacer? Es un tema también muy... Recurrente. Es recurrente. Por lo general, las empresas venden al pozo. Siempre que usted compre al pozo, tienen que bajar el precio. Porque no está toda la documentación necesaria. No está limpio. Los papeles están un poco flojos, digamos. Entonces, siempre tienen que bajar el precio. Y con el tiempo, la empresa va contribuyendo. Puede que lo haga y que termine el departamento. Pero, ¿qué pasa? No le dan el final de obra. ¿Por qué? Porque en una medida, en algún lugar, se extendió, ocupó un espacio que no le correspondía o la instalación de luz o la instalación de gas no está aprobada y pasan los años y usted no tiene la ecróteca y no tiene la escritura. Y sin la escritura, cambia el precio. Todo lo que no tenga los papeles en orden y en reglas, baja el precio. Y por eso, siempre que se compra, primero hay que ver qué empresa es la que vende al pozo. Y después, una vez que lo haga, trata de exigirle lo antes posible que le den toda la documentación para poner la escritura. Si no tiene final de obra, no se puede. Así que, por más que la empresa quiera, y para tener final de obra, la municipalidad es complicada. No se hace cuando se va a iniciar el edificio, sino el final, cuando ya están todos los PH preparados y listos. Lleva su tiempo, pero si se puede, muchas veces hay edificios que han tenido que modificar y hay otros en Córdoba, varios, que hacen años que están y no tienen escritura porque no tienen el final de obra, porque invadieron un espacio verde, porque invadieron otra cosa. y la municipalidad no les da el final de obra, no se puede hacer escritura. Es un problema. Siempre el precio incide en esto. Mientras más barato, más riesgo se coge. Más problemitas hay. Más problemitas hay. Gracias, Escri. Muy rica la mandarina. Me alegro que le den. ¿La plantó usted a la planta? Sí, de chiquita. Con razón tan rica. Traiga para todos. Gracias. Encárguenle. Mandarinero, claro. Encárguenle para la próxima. Traiga cinco, somos cinco. Bueno, somos cinco.